El Ayuntamiento de La Iruela se ha comprometido a llevar adelante el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, comenzando con el control de las colonias de gatos en el municipio. Se trata de la Ley 7.2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, conocida como Ley de Bienestar Animal, que no todos los ayuntamientos están afrontando ni llevando a cabo con la misma diligencia e implicación. Por su parte, el Ayuntamiento de La Iruela ha comenzado a tomar medidas para adaptarse a esta ley, colaborando y asesorándose con la Asociación Miradas Felinas de Cazorla. Para ello, se han colocado carteles informativos en las zonas donde hay colonias felinas protegidas, con los que se pretende concienciar a la población. De la misma manera, se realizará la entrega de Carnet al voluntariado con autorización para alimentar a los gatos de estas colonias. Así lo ha explicado el alcalde, Daniel Sánchez. Después de reuniones con la Asociación Miradas Felinas, que es la asociación que se está encargando un poco en la comarca de la protección de los animales, de los gatos, pues el Ayuntamiento de La Iruela va a empezar a hacer campañas de concienciación y sensibilización sobre este tema, en el que principalmente estamos colocando estos carteles informativos en los lugares donde se encuentra la colonia felina. Está prohibido echarle de comer a estos animales, siempre que no sea una persona autorizada para ello. Las autorizaciones para las personas voluntarias que ahora se vayan a querer ofrecer para realizar este tipo de alimentación tendrán que ponerse en contacto con la Asociación Miradas Felinas y con el Ayuntamiento. Y bueno, desde el Ayuntamiento de La Iruela lo único que queremos es concienciar a toda la población en que estos gatos que tienen sus derechos no se les puede maltratar, hay que controlarlas. También se llevará a cabo el método CER para el control poblacional de gatos callejeros y ferales, con su captura para esterilizarlos y devolverlos a las colonias a las que pertenecen.